Si, donde Julio aterrizo, tu vas a aterrizar en contra. Ahora tu vienes, tipo. Que pasa, loco. Que pasa. Mira, me salió otra piez. Así soné. Otra piez. Y ya. Y sigo todavía. Impactada ya. ¡Felaz! 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 Rosa, ahora no puedes decir nada. Ah, la corona es robada porque te la ganaste. Claro que te la ganaste. Se la ganó ganada. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque... Ya estaba todo hecho, pero... ¡Ay! ¿Para qué vas a decir tú? Usted es en verdad que... Dijo que Cristian los mató a todos. Ya estaba todo hecho. Ella fue a rematar lo que... A matar lo que quedaba. Ustedes me la tienen a mi hija. Y... Lo que quedaba era uno. Lo que quedaba era uno, Julio. Pues, este... Rosa, espera la... Es la güirita. Mira al otro. Participa también. Van por ahí. Viro. Rosa, vamos por ahí. Ya está. No lo hay. Lo tumbé. Está gateando. Ya está. No lo hay. Lo tumbé. Ya está. Cristian, mira. Cristian. No me gusta nada. Mira esto. ¡Wiii! ¡Míralo allá! A él no le gusta. A mí va patriando por ahí para abajo en la nieve. ¡Wiii! ¿Qué viste, Calo? A un oro aquí. Un espectro. Están muy lejos. Pero yo les doy. Por las snipers. Están pegando. Estoy disparando a los 3 árabes. ¡Pap! Le pegué. ¡Pap! Le pegué. ¡Pap! Le pegué otra vez. Fijos a los brazos de uno. Siempre tenemos que estar salvando a Rosa, mano. Siempre se va para allá peleando con 4. ¡Pap! 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 Me alegro, amigo. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Es amigo. Pero... Eso me hace muy feliz, de verdad. Como por qué o qué? Y somos amigos. ¿Desde cuándo? Les van a tirar con el sniper a ustedes. Aquí. A ustedes. Están aquí. No van a tirar con nada. A. En el saludo. Una vez lekalais para mí, Dame tu atención chula. Me escondí y me puse a bailar la guisexi. Me puse a bailar la guisexi. Me puse a bailar la guisexi. Se va detrás de él. Lo veo a flotar de la vida ahí, al otro lado. Cayó en los pies de Julio arrodillado pidiendo perdón. Pero es que hay uno. Sí estoy aquí detrás de ti. Sí, porque Carlos se fue y me dejó solo para terminar. Venga. ¿Dónde he cogido? Están todas aquí. Está ahí. ¿Vas a seguir muriendo? Allá abajo, o no se que se llamas ahí. Lo dejé gatiando. Ya lo va a matar. No te puede, maldito. No, ya va a matar luego, pero... Duro. Se volvió loca el bot de Carlos. Escúchala. Mira a la pared. Dale. No sé, tú y Carlos, los dos van por el borde de la pared. Están bebiendo. Yo estoy viendo lo que yo pon con el martillo para allá, para el otro lado. Pero espérate, ¿dónde van? Julio, Julio. Eso es algo normal en aquello. Yo siempre voy para allá. Espérate, voy a coger un animalito de estos. A pumba. Carlos. Carlos. Mi diabla es más linda, tipa. Me agarra. Me agarra. Me agarra. Me agarra. Me alcanza a Carlos. Hello. En tu destino. El viene cogiendo. Que no los hay, el gerente. Vamos, vamos Eh, a die madre Lo pusieron a gatear Sonrider, cálmate, tipa La pusieron a gatear Me dio ahí, pues, ahora En serio Sí Asustándote, Julio, ahí La venganza, el dulce Mira, están aquí A otro lado, al otro lado Bombadita Bombado Eliminé Alta pitch Sí, pero hay otros más para acá Mira Sí, faltan dos de ese grupo Y dos del otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y este no está haciendo nada Estoy inmóvil Esto es la tormenta Pumera Pa, me explotó No, rota Pumera Porque le voy a ayudar a Julio Dale, dale Te quiero dar la jeta Ni idea Pero vale Una vez termine Ponte gasita Ponte gasita Corre 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 Es que hay alguien Ponte gasa Aunque te cojas la tormenta Y metes un martillazo Y te vas No, te falta un poquito Vale más por el frente Pero la hija Ah Fua Te pasó por el lado ¿Qué? 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 Te están tirando a Carlos Esa puñeta Qué mala tontería Peor que yo Y es de atrás de ti, Carlos Y es de atrás De atrás De por ahí A la izquierda Todavía no le pega Venga, mírala ahí Mírala ahí ¡Dia 봤 Puñeta! Era por poco le toqué El hombro a Carlos Mira ahora THEYpton Mira del frente ¡Al frente! ¡Qué cuidado! Cuidao, cuidado No caes Carlos Tengo un... Vamos ir Muevette un poquito Carlos Muevete Viene bajando otro ¿De dónde están tirando? De la montaña De la montaña, están bajando todos de la montaña del frente De donde viene Carlos, osea para donde va Carlos Ahí Carlos, ¿de dónde? Dale, dale Coge la cortita El de atrás está muerto, dale Tira con el botiquín en la frente Esos son los últimos Acá, acá, acá Métale con el pico Mira, acá Ya me quedé con la pistola en la mano